Este hotel boutique rural con encanto está construido en madera tradicional y piedra. Goza de una ubicación excepcional en una preciosa localidad aragonesa. Este establecimiento de gestión familiar se encuentra situado en el corazón de los Pirineos, a las afueras de Castejón de S.O.S., en una zona muy tranquila y bonita. Castejón de S.O.S. es una localidad del Valle de Benazque, Huesca, protegida de los vientos del norte, por lo que goza de un clima templado tanto en invierno como en verano. Además, en la localidad encontrará diversas instalaciones como una piscina pública y un rocódromo. En los alrededores, también es posible practicar infinidad de actividades como esquí en invierno, montañismo, rafting o dar paseos a caballo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com